Voy a atrapar a todos los de este colegio y les voy a hacer mucho daño Miren, miren, miren lo que tengo ¡No! ¡Esta está sola! ¡Esta está sola! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ey! 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 ¿Por qué te estás alejando de mí? Solamente te quiero dar un pequeño dulce ¡Ey! No sé... ¿Por qué se está alejando de mí? ¡Ey! ¡No me deja correr más rápido! ¡No puedo correr más rápido! ¿Por qué? ¿Por qué está corriendo tan rápido? Ok, ¿no quieres venir conmigo? ¡Perfecto! Me voy a buscar a otros niños ¡Ey! ¡Ah! Increíble ¡Y estamos en el colegio! Pero... Pero, pero, pero... ¡Pero qué sé! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ey está todo el colegio oscuro y tengo mucho miedo! ¡Y mis compañeros! ¡Y mis amigos! ¡Timo! ¡Y Ale! ¡Y Aldecito! ¡Y... ¡Y Marquito! ¿Dónde están? Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué se acaba de aparecer? Oye, 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 señora ¡Señora! ¡Olé! ¡No, espérate! ¡No te sentes mucho! ¡ TRESO! ¡Y a este vez es horrible! ¡Olé! ¡Eres Marquito! ¡¿Qué haces Marquito o sí?! ¡Olé, olé! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Te voy a dar dulces! Espero que no te muevas ¡Uh! ¡Espérate, quédate, quédate aquí, quédate, quédate ahí! ¡Te doy un abrazo! ¿Qué? ¡Avoy��ho! ¡Avajo, avanzo! ¡Un abrazo! ¡Adiós! ¡Corre, marita! No, ven acá, ven acá, ven acá, ya No, 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 no Oye, podemos, podemos, mira Podemos, eh Mira, podemos, este, ¿qué puedo hacer? ¡Abrazarnos! ¡Ven, vamos a la cámara! ¡No, no quiero abrazarte! No, podemos solucionar esto con dinero ¿Cuánto dinero quieres? Tengo dos centavos ¿Quieres dos centavos? Hola, bonita No, no quiero dos centavos, es muy poco, mejor ¡No, no! ¡Espérate! ¡Ay, salí! ¡Uf, uf, uf! ¡No me atrapas! ¡No me atrapas! No puedes entrar por ahí ¡Ay, no, 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 no ¿Por qué bajas? ¡Sí, acá estoy, mira! ¡No, que bajas tú también! ¡Ay, no, tengo mucho miedo! ¿Pero qué es esto? ¿Esto es como...? ¡Ah, tengo que encontrarla! ¡Tengo que encontrar estas cosas! Ok, voy a agarrar esa llave ¡Eh, me bajé a uno! ¿Cómo que te bajaste a uno? Marquita, ¿me puedes decir por qué estás así? Tú no eras así Tengo mucho miedo ¿Por qué estás transformada en esa cosa horrible? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te importa, Ketty? ¿Qué, Ketty? ¡Eh, grosero! Oye, esto tengo que encontrar Quiero que me des un abrazo, Mora Yo no quiero darte ni un abrazo Yo quiero... ¿Por qué estás así conmigo, morita? No, porque tienes cara fea Estás más fea de lo normal, Marquita Bueno, eso de este siempre, ¿no? Eso de este siempre, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué tú te insultas? Me tengo que encontrar con esto ¡Déjame en paz! Ven, dame un abrazo y yo, morita ¡Eh, tengo una llave, te prometo que... ¡No, espérate, espérate! ¡Ay, no, no, no! ¡Para hacer un abrazo, cojedor! ¡No, no, no, no! ¿Cómo pareciste ahí de la nada? Oye, yo digo que mates a... ¿Por qué haces tan lento? No sé, pero yo digo que mates a los otros, ¿no? ¿Qué? ¿Y yo qué tengo que...? ¡Ya, mateo, uno! ¡Déjole, un abrazo! ¿Listo, un abrazo? Algo me dice que... ¡Claro, solo un abrazo! Algo me dice que desaparece para siempre ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No me curran! ¡No me curran! ¡No me curran! ¡Mira, sobre eso! ¡Dale! ¡Morita, morita! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mia, mia, mia! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están los niños? Soy Morita Piggy y voy a buscar a todos los niños de este... Este parque de diversiones que está muy bonito ¿Dónde están? Miren, hola, tú ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¡Ey! ¿Por qué no me pude...? ¡Ey! Te quiero saludar Ven aquí ¿Por qué te estás yendo? Oye, me acabo de atorar por tu culpa No vas a venir a hablarme Es de mala educación ¿Por qué se está...? Porque estás corriendo de mí Solamente quiero hablar contigo ¡Oye! Oye, niño rubio Ven acá No quiere venir ¡Ay, hay otra niña ahí que está súper lagueada! ¡Se está teletransportando! ¡Oye, niña teletransportadora! ¡Te vas a morir! ¡Toma! ¡Ey! Oye, su lag Su lag la acaba de salvar ¡Ah! ¡Está muy... Acabo de atrapar a una! ¡Hola tú! ¿Cómo está? ¡Ey! Me acaba de matar Digo, me acaba de disparar ¿Por qué me disparaste? ¡Ay! 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 Me acaba de disparar ¿Cómo? ¿Cómo es que tienes una pistola? ¡Ay! No puedo moverme ¡Ay! Estoy... ¡Ey! ¡Ey! ¡Niña! ¿Por qué me... Me viene a dejar a mí aquí? ¡Chau! ¡Ay! ¡Chau! ¡Ay! Me acabas de ralentizar Pero créeme que voy por ti otra vez Voy por ti otra vez Y vas a sufrir las consecuencias Ya no debes tener balas Ya no debes tener balas Voy a vengarme de ti Me voy a vengar de ti Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ey! ¿Por qué teletransporta también? ¿Por qué aquí todos se teletransportan? A ver, niño Tú ¡Ahora! ¿Eres tú? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Marquito! Oye, Marquito Voy por aquí Primero voy por esta niña roja Hola, niña roja ¿Por qué caminas encima de él? ¡Hola, ven acá! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pora! ¿Por qué le hiciste eso? Ay, porque se estaba portando mal ¿Por qué? ¿Quieres portarse? No, no, no Yo, 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 yo 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 ¿Qué haces aquí? Ey, 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 ey No me deje pasar Increíble Oye Increíble, la verdad Increíble ¿Dónde estás? Se fue por allá Oye Marquito Tú te has portado bien No te has portado mal Yo siempre me porto bien Tú te has ¿Cómo que siempre te portas bien? Es cierto Yo la vez pasada Claro, claro que sí Claro que sí ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Esta niña! Ya me acabo de disparar Antes tengo que vengarme con ella Antes que tú ¿Por qué la disparaste, morita? ¡No! ¡Me quiere disparar! ¿Pero por qué tiene una pistola? Pero Eso es legal No es legal No, Marquito Tienes que ayudarme a atraparla Oye, mora ¿Para qué esa grande nariz que tienes? Escúchame Si me ayudas a atraparla, Marquito Te prometo Te prometo Te prometo Que no te pego a ti Ayuda a atraparla Enciérrala Enciérrala Tienes que encerrarla Tienes que encerrarla Ok ¡Olé! Quédate aquí, quédate aquí No te muevas ¡Eh! Tiene muchas cosas esa niña ¿Por qué? ¡Ya sé! Tiene de todo Esa niña está chetada Ok, ¿dónde está? Está muy cheta Está muy cheta Tú dime dónde está Y dónde encontrarla ¿Dónde? 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 Ahí está el robo ¡Está atrapada! ¡Está atrapada! ¡Tú puedes! ¿Dónde está atrapada? ¿Pero dónde? ¡No! Aquí está ¡Ciérrala! ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? ¡No! ¡No! Suena el puente ¡Míralo, míralo! ¡Tiene una! ¡What! ¿Qué está haciendo? ¡Es una pro player por vos! ¡Tiene una hacker! ¡Détenla ahí! ¡Détenla ahí! ¡Détenla ahí! ¡Tienes que detenerla! ¡Détenle, detente, niña! ¡Détenle, hacker! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala lo que está haciendo! ¡Détenle, por favor! ¡No te hace caso! ¡Détenle ya! ¡No te hace caso! ¡No, no, 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 niña esto! ¡Ya sé! ¡Te está ignorando mucho! ¡Ay, ponle tú! ¡Granija, no sé cómo se llama! ¡Granija, la trampita! ¡Eh! ¡Me encerró! ¡Qué grosera! ¡Oye, morita! ¿Para qué es una gran oreja que traes? La gran oreja la traigo para oírte mejor. ¿Y la gran oreja que traes? ¿Para qué es o qué? Para olerte mejor. ¿Y ese bate que tienes en las manos? ¿Para qué es o qué? Para golpearte mejor. ¡No! ¿Cómo vas a pegarme? ¿Y cómo te voy a pegar? ¿Quieres ver? ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo me corto bien! ¡No llegas, no llegas, no llegas, no llegas! ¡Toma, toma! ¡Te atrapa, te atrapa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Cómo no te atrapa? ¿Cómo no te atrapa? ¿Cómo no le pegas? ¡Por qué no cae a esa niña? ¡Ven! ¡No! Dime que se atrapa. ¡No, no, no, no! ¡Quiero a esa niña! ¡A ti no quiero! ¡Quiero a esa niña! ¡Quiero a esa niña que me ha disparado! ¡Mira cómo corre! ¡Pero es que cómo estás corriendo! ¡Ya sí! ¡Mira, ahora chistió! ¡Increíble! ¡Atrapa al niño ese! ¡Atrapa al niño ese! ¡Tú puedes morir! ¡Lo voy a atrapar acá! ¡Lo voy a atrapar acá! ¡Pero eso, eso! ¡Ya casi! ¡Pero estoy tan cerca y no le puedo pegar! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está eso! ¡Adiós, Rubio! ¡Aquí, Marquito! ¿Me vas a ayudar a atrapar a ella o no? ¿Por qué? Sí, 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 es que no quiere parar a la hacker. ¡Dile que se detenga! ¡Dile, detente o te doy mi lado! ¡Amiga, para, por favor! Oye, estás como un poco ronquito, ¿no? ¿Quieres, no quieres? Estás como... ¡Sí, sí, sí, ya me di cuenta! ¡Ya no me voy! ¡Ojalá! ¡Como que bota la salida! ¡Casi pasa cuando sucede! ¡No, tienes que toser! ¿Sabes? Es una... Algo de que los humanos hacen. Si toses así... ¡Ah, vale, vale, vale! Ya, sácasela, exactamente, gracias. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Marquito? ¿Qué? ¿Qué? Esta niña hacker está laqueada y todo. Creo que sale todo el mapa y ya. Ya sé, es profesional, ha jugado este mapa. Mira, mira, mira todo lo que tiene en la mano. Está haciendo de todo. ¡Ahora va a abrir esto! ¡Mira, mira este juego! ¡Es que ahora va a abrir esto! ¡Mira, se va! Es que aquí está... ¡Mírala, mírala, mírala! Es que aquí es increíble cómo está laqueada y está laqueada y está logrando hacer todo el mapa. Mira, ahora me da la vuelta. ¡Es una hacker! Ya sé, es una hacker como tú. Y ya no tengo engranajes. No, ya no tengo para atrapar. Y ya los eché a todos. ¡No, morita! No, ahora sí. Yo quiero que la atrapes para que luego no me atrapes a mí. ¡No! ¡No, mora! ¿Qué haces? ¡Me traicionaste! ¡Apareciste en mi cara, barquito! Ahora dime dónde está la otra... ¡Ay! ¿Por qué me traicionas así, morita? Esto es una cosa de espejos, mira. ¡No, no te traicioné nada! ¡Oye, mora! ¿Qué pasó? Solo quedas tú y ella, pero creo que te va a... Yo sé, yo también creo lo mismo. Siento que me va a ganar y no puedo atraparla. Mira, mira cómo se está escapando tan rápido. Pero... Ya veo que tiene una pistola en su mano y todo. ¡Ay, no! Con esa pistola me mata. ¡No, pero por qué! ¡Ahí está, morita! ¡No puede llegar acá! ¡Sí lo atrapaba! ¡Está en la puerta esa! Pero es que no podía darle a la puerta. No podía... Dime por dónde va a entrar y te digo por dónde voy. ¡Venga, venga, 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 venga! A ver. ¿A dónde se fue? ¡Se fue por allá! Ahí está, ahí está. Pero ¿por qué? ¡Tro al circo ese! ¿Por qué corre por todos lados? ¿Por qué se va? Oye... Se creó flush. No, pero no tengo que estar lagueada. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Tú puedes! ¡Estira la mano, estira la mano! ¡Estoy estirando el bate! No, no, acá. ¡Mírala! ¡Ay, soy tú en tu cara todavía! ¡Ya sé! ¡Yo sigo sin atraparla! ¡Todo lo que está haciendo! ¡Increíble! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Tú fue una tramposa! ¿Cómo hace eso? No sé, pero está jugando muy bien. ¡Acaba de agarrar un papel! ¿Qué acabas de agarrar? Ey, niña, escúchame. Tienes que acercarte a mí más. Es que... Es que... ¡Eres muy lenta, amor! ¡Corre más! ¡Tira la lengua o algo! ¡¿Cómo le tiras la lengua?! ¿Cómo le... No, no puedo hacer eso. ¡Sí, mírala, mírala! ¡Se burla en tu cara! ¡Ya sé, todo es tu culpa! ¡Míralo, ¿por qué? ¡Tú me traicionaste a mí! ¡Yo no te traicioné en nada! ¡Tú apareciste mi cara! ¡Me traicionaste el likes! ¡Me traicionó morir! ¡No, no te traicioné! ¡No, mira lo que está haciendo! ¡Mira lo que está haciendo! Ahora esta hora va a abrir esta puerta de seguro. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Mira aquí! ¡No! ¡Se sabe todo! ¡Se sabe todo! Ya sabe todo lo que tiene que hacer. Y yo... Y yo soy noven en ese juego. ¡Mírala, toma! ¡Ahí está! ¡Eso, eso! ¡Es lo mejor! ¡Por fin! ¡Ganamos! Marquito, Marquito, otra vez estamos por aquí. ¡Mora, mora! Estamos por aquí en la escuela. Y tengo mucho miedo. ¡Vamos a correr, mora! Pero para... ¿Para cómo se corre? No se puede correr. Solo nos agachamos. Pero corremos más rápido que el otro. ¡Ven aquí! Sígueme al segundo piso. ¡Pero podemos ganar como la chica hacker esa! Oye, pero la chica hacker encuentra un montón de llaves y así. Y si nosotros encontramos esas llaves, ¿qué te parece? ¡Hay que buscarle todo, mora! ¡Hay que ganar esto! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Mira esa niña! ¡Está acá otra vez! ¡Es la problema! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Tiene esa llave! ¡Hay que hacer todo! ¡Hay que seguirla! Acá hay libros. A ver, mira. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? No le interesa los libros a ella, ¿eh? Ya sé. Ella nada más va por su bola. Mira, 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 mira. Ya va su rollo y ya. Mira, mira, mira. Ahora ya sé que no debo ir a eso. ¡Mira cómo abrió esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué va a ser duro, niña! ¿Pero qué? ¿Y ahora qué abrió esto? Ahora me llevo la llave. ¡Es mi llave! ¡Es mi llave! ¡No me deja agarrar la llave! ¡Eh! ¡No te veo la llave! ¡No sé! Hay que ponerle un nombre a la niña. Hay que llamarla Amanda. ¿Por qué Amanda? Amanda me gusta mucho. Amanda, ok. Amanda, ojalá pierdas a tu Amanda. ¡No, no, no! Mejor hay que ponerle. ¿Qué cosa? No, mejor no digo nada. ¿Qué quieres ponerle? No, no, olvídalo, olvídalo. Es una tontería. ¿Qué tal? Ya me imagino qué tontería va a ser. No, sí, sí, sí. ¡Dejémoslo ahí! Va a abrir algo. Hay que seguirla, hay que seguirla. Ella nos va a ayudar. Oye, es como que se tardó mucho. Ay, no, me dio miedo eso. Ya sé. ¡Eh, tiene ese engranaje que va abajo! Ok, nuestros compañeros están haciendo más de lo que nosotros podríamos hacer en esta partida, la verdad. Sí, sí, creo que tú y yo solamente lo seguimos y ya, ¿no? O sea... Exacto, con eso vamos a ganar. Obviamente que sí, vamos a seguir. Somos refuerzos, somos refuerzos. Ya sé. ¿Ahora? ¿Y ahora? A ver, esta llave verde yo la quiero. No puedo abrir esta llave verde. ¡Pero por qué te llevas mi llave! Ay, esta niña ya me entresó. Se llevó mi llave y no me deja coger otra. Y aquí no hay niña. ¿Sabes qué estaría cool? ¿Qué? ¿Qué estaría cool? Que tenga la pistola. Que tenga esa pistola. Sería muy cool. Oye, sí. Pero... Pero... ¿Dónde se puede agarrar esa pistola? Yo no puedo agarrar esa pistola. Mira, ese no es de este color. No puedo darle. ¡Eh! ¡Me dejaron encerrado! Oye, Piggy, estará acá siguiendo. No solo... Tengo una llave roja. Tengo una llave roja. Tengo una llave roja. Mira, 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 mira. ¡Vamos a buscar el lugar! Vamos a buscar el lugar. Mira ese engranaje. Mira, lo está ahí. Venga aquí, venga aquí. Sí, conmigo. Piggy, no sé dónde está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le dio flojera esta parte? Yo creo que sí. Mira, esa es esa llave. Oye, morita, mira esto. Mira esto, morita. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Oye, Piggy, ¿de verdad se murió o qué? ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Ok! ¡Corre, corre, corre! Ese es Piggy, ese es Tigard. ¡Es más rápido! Ese es más rápido. Ese es otro nivel. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no puede ser! ¡No se va a encontrar! ¡No, no me voy a comer! ¡Ya sé que nos va a comer! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tenemos que ser más rápido que... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me separo, me separo, me separo! ¡No, sepárate, sepárate! ¡Yo estoy con Amanda! ¡Amanda! ¡Llévame a la victoria, por favor! ¡Te estamos siguiendo! ¡No sé qué quieres hacer! ¡No! ¡Amanda! ¡Amanda me está llevando al malo! ¿Por qué Amanda haces eso? ¡Mora, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡No, corre, corre! ¡Tú, corre! ¡Yo voy contigo! ¡No importa, Amanda! ¡Amanda, déjala que se muera! ¡Corre! ¡No importa eso otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¿Por qué viene por nosotros? ¡Nosotros qué le hemos hecho! ¡Date la vuelta! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué le hemos hecho al señor tigre! ¡Había haciendo! ¡Corre, corre! ¡No pares! ¡No pares! ¡No, no, no! ¡Había ese martillo! ¡Es que abrí ese martillo! ¡Tengo que agarrar ese martillo! ¡Vamos a dar la vuelta! ¿Ok? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vente, sí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Corre, corre! ¡Vamos al segundo piso otra vez por ese martillo! ¡Vamos al segundo piso otra vez por ese martillo! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Por ti, voy, por ti! ¿Por dónde es la escalera? ¡Por acá a la derecha! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Sube, pero no! ¡Sube bajando! ¿Cómo que subo bajando? ¿Cómo que subo bajando? Técnicas secretas aquí que yo sé... ¡Aquí está el martillo! ¡El martillo lo tengo! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué hago con este martillo? ¿Qué hago con este martillo? ¡No sé, no sé! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos a seguir! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡No! ¡Ay, no separamos otra vez! ¡No importa, no importa! ¡Nos encontramos luego! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo usar este martillo? ¡Eh, encontré una amiga! ¿Dónde está Amanda? ¡Ada, dale, vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡No, no es Amanda! ¡Hay dos! ¡Atrájalo, atrájalo! ¡No, no, no! ¡Esa es mala! ¡Esa es mala! ¡Esa es mala también! ¡Te van a matar! ¡No, no, no! ¡Nos están viniendo los dos! ¡El conejo nos va a ayudar! ¡Hay un conejo! ¡Haga, nos quiere ayudar! ¡Ese nos ayuda! ¡Seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡No te hace daño! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está apoyando! ¡No, sí! ¿Cómo sabes? ¡Tengo que va a pagar por aquí! ¡A ver, qué pelea! ¡Me está persiguiendo al tigre! ¡Qué pelea dice! ¡Me está persiguiendo a mí! Ok, es que lo peor de todo es que el tigre me está persiguiendo a mí. Entonces, ¿que yo soy aquí la carnada o qué? Parece que sí, parece que sí. ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Yo no quiero ser nada! ¡Da la vuelta tú! ¡Da la vuelta tú, Marquito! ¿Quiere decir la vuelta? ¡No, hola! ¡Hola, ¿cómo es así el tigre? ¡Véngase, por favor! ¡No, no! ¡Vete por aquí! ¡Vete por aquí! ¡Se fue la coneja! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¿Y la coneja? ¡Espíjame el martillo! ¡No sirve para nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Es lo que estoy averiguando! ¡Estaré necesario! ¡Y ya sabe! ¡Estaré necesario! ¡Corre, corre, corre! ¡Te está atrapando! ¡Te va a atrapar! ¡Corre! ¡Oye! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está el conejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Conejo, dale! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Ganamos! ¡Lo atrapó! ¡Lo atrapó! ¡Le puedo pegar! ¡Te puedo pegar! ¡Te puedo pegar! ¡Le da un abrazo! ¡Por 20 segundos! ¡Está quito por 20 segundos! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Solamente lo he dejado quito por 20 segundos! ¡Ese tipo se ha traído! ¡Ay, no, ese tipo! ¡Pero, pero! ¡Pero ahora qué hacemos! ¡O sea, qué es lo que tenemos que hacer! ¡Estamos en... ¡Tenemos 20 segundos para...! ¡No, no, no! ¡Ya sea, hay una líder acá! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Que no hay nada aquí para encontrar! ¡Que es lo que necesitamos! ¡O sea, yo tengo un martillo, pero el martillo no hace nada! ¡A ver, Amanda! ¡Dale el martillo, Amanda! ¡Sí, le voy a dar el martillo, Amanda! ¡Amanda, agarra el martillo! ¡Te dejo el martillo! ¡Amanda, corre, Amanda! ¡Es que ya nos va a enseñar! ¡Ya nos va a enseñar! ¡Amanda, corre! ¡Sí! ¿Qué vas a hacer, Amanda? ¡Dale, Amanda! ¡Corre, Amanda! A ver, Amanda, ¿dónde nos vas a llevar? ¡Ya le di el martillo! ¡Dale, Amanda! ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Ay, no! ¡Me asusta, Amanda! ¡Amanda! ¡Es rabo, rabo! ¡Recién rabo! ¡Amanda! ¡Amanda, creo que está perdida! ¡Se perdió mucho la rabo! Yo creo que Amanda también está perdida y no sabe qué hacer. ¡Amanda! ¡Parece que Amanda no conoce este mapa! ¡Ya sí, siento lo mismo! ¡Amanda, ¿dónde nos estás llevando? ¡Amanda nos va a llevar a la muerte! ¡No, Amanda! ¡No, Amanda! ¡No, el trigre, no, corre! ¡Amanda, Amanda! ¿Por qué? ¡Ay, no! Perdimos a Amanda. ¡Amanda, amorita! Yo creo que si es que Amanda muere, creo que perdemos, ¿eh? Yo creo lo mismo, por eso te estoy diciendo. ¡Necesitamos que Amanda... ¡Ahí está! Amanda, ok, te seguimos, Amanda. ¡Ok, se metió aquí! Ok, vamos a seguir, Amanda. ¿A dónde nos estás llevando, Amanda? ¡Amanda, ¿por qué te quedas en la pared? ¡Ay, no, Amanda! ¡No, Amanda, no! ¡No, Amanda, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oye, el trigre es muy rápido! ¡Ya sí! Ya está, Amanda. Ok, se acaba de dar la vuelta. No se dio cuenta, no se dio cuenta. Ok, Amanda, llévanos. ¿A dónde nos vas a llevar? ¡Amanda! ¡Oh, por Dios! ¡No sé qué quiero hacer! Yo tampoco sé qué quiero hacer. Ok, Amanda, Amanda. Amanda, Amanda, muévete. Amanda, necesitamos... ¡Hola, señor tigre! Yo lo distraigo aquí. Ok, venga acá, venga acá, Marquito. Baja, baja las escaleras por aquí. ¡No! ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Ay, ya está ahí, Amanda! Amanda, sube, Amanda, sube. Amanda, no puedes morir. Ok, Amanda acaba de salvarnos. Amanda ha usado muy bien ese martillo. Ya entendí para qué era el martillo, para romper la puerta de abajo. Marquito. Era para romper la puerta de abajo. ¡Oh, ya, ya, ya! Pero el tigre nos estaba esperando ahí abajo. Ok, Amanda, tienes dos minutos para hacer eso, Amanda. Dale, Amanda. ¡Vamos, Amanda! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Amanda! ¡Mira ahí! ¡Hay otro martito! Es que... Es que... Es que tiene igualita, increíble. ¡Dale, Amanda! ¡Muy guapo, muy guapo! ¡Ah, muy guapo, muy guapo! Dice, dale, Amanda. ¡Qué lindo, la verdad, ese martito! Oye, ¿qué estás buscando? ¡Amanda, nos queda un minuto! ¡Hola! ¡Amanda! ¡Oh, la suerte con eso! ¡Amanda! Todos están siguiendo a Amanda, porque Amanda es la que sabe todo. Pero Amanda, no. ¡No, no, no! ¡Amanda! ¡No, no, no, no! ¡Ya sé, Amanda! ¡Y, Amanda! ¡Amanda! ¡Vamos, Amanda! Ok. ¡No te la veas, Amanda! Amanda está bien. Lo que pasa es que creo que ahí nos está esperando el tigre. ¡No! ¡Ahora, Amanda! ¡Ay, no, no, no! ¡Necesitamos una llave acá! ¡No! ¡Me muero! Marquito. ¡Uf! ¡Le hice el envolvente! ¡Le hice el envolvente! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Perdimos Amanda! ¡Perdimos todo! ¡Perdimos todo! ¡El tramposo, el tigre! ¡Lo estaba esperando ahí! ¡El tramposo ese! Ya sé, porque ahí es donde debemos ir, pero ya no sé. Necesitamos una llave y esa llave es donde la encontramos. ¡Una F por Amanda, por favor! ¡F por Amanda! ¡Pero F por nosotros también! ¡Porque no sabemos dónde encontrar las otras llaves! ¡No! ¡No, mi puto! ¡Podemos ganar! Y este necesita una zanahoria para poder moverse. ¡No! Y ahora aquí ya no podemos hacer nada. ¡Mira! Esto estaba ahí abajo. ¡Mira, sí! ¡Podemos hacer algo! ¡Puedemos hacer algo! ¿Qué podemos hacer? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Podemos casarnos! Ok. Acepto. Mentira. ¡Vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bajando! ¡Sí, morita! Ok, ok. Ok, ok. ¡No! ¡No! ¡No!